Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La, la, la ley Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué Y para qué Llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Voy a reír Voy a bailar Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Ya La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Valle, denote Le, aïma La, la, la Gracias por ver el video.